Hola, soy Casimiro y os quiero hablar de algunos de mis goles favoritos en Real Madrid. Vamos con el primero. El primero sin duda es para mí el más importante, que yo nunca me imaginé hacer un gol en una fecha tan importante como esta. Sin duda para mí fue el gol contra la Juventus en la final de Champions en 2017, que en este año sin duda fue un año muy importante para nosotros, que fue el año del doblete de la Liga y de la Champions. Y claro, el partido iba 1-1 y el partido de final de Champions, como todo el partido de final de Champions, es muy complicado, muy difícil. Y yo he hecho el 1-2. Yo creo que fue un gol muy importante, sin duda para mí es el más importante de mi carrera. Entonces, para mí es el número uno. ¿Cuál segundo? El segundo sin duda para mí es el más bonito, el más bonito de todos que yo he hecho en mi carrera. Y para cerrar, un de los más bonitos también que yo he hecho fue del año pasado, de la temporada 2018-2019, contra el Atlético de Madrid en Wanda, que yo la cogí. Y si agarramos la remata, el Manosubi, yo la cojo de chilena, un poco de ligera, un poco chilena. Sin duda para mí ese también fue un gol muy bonito para mí. Entonces, hay algunos cuantos también que puedo contar a vosotros, pero claro, yo tenía que elegir tres, entonces para mí esos son los top tres de Casemiro. ¡Vale! 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 … ¡Vale! Gracias por ver el video.